El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos, presidido por Pedro Fernández Montes, aprobó en la última reunión de la Junta de Gobierno local una inversión de 17.000 euros en 2015 para atender a unos 40 menores discapacitados psíquicos que pertenecen a familias con escasos recursos económicos y que requieren un tratamiento médico específico complementario de la atención médica habitual. El pasado año 2014, el número de menores con estos problemas que obtuvieron una ayuda municipal a través de las atenciones recibidas en la Asociación Fuen Social y en la Asociación Equipo Sidi, fue de 37 y para este año 2015 se prevé un número similar de perceptores de la ayuda municipal que recibirán un tratamiento complementario basado fundamentalmente en terapias dirigidas a mejorar en aspectos como logopedia, autismo o psicomotricidad. Atenciones estas que en su gran mayoría se les prestan en las instalaciones con que cuentan las dos asociaciones citadas en el mismo Torremolinos. Gracias. Gracias.